Quiero agradecerle al pueblo estadounidense por su gran apoyo. Millones y millones de personas votaron por nosotros esta noche. Y un grupo de personas muy tristes está tratando de quedarse con la elección y no vamos a permitir que eso pase. Quiero agradecer a mi familia, a la primera dama, al vicepresidente Pence, a la señora Pence por estar con nosotros. Y creo que estamos listos para una gran celebración. Estábamos ganando todo y de repente dejaron de contar. Los resultados han sido fenomenales y estábamos ya listos para salir y simplemente celebrar algo que era tan hermoso, tan bueno. Tremendo voto, tremendo éxito. Las personas de este país han salido en cifras récords. Nunca ha habido nada así. Para apoyar nuestro movimiento increíble, ganamos estados que ni siquiera esperábamos ganar, como Florida. En Florida ganamos por mucho. Ganamos el gran estado de Ohio. Ganamos Texas. Ganamos Texas por 700,000 votos y ni siquiera incluyen en las tabulaciones. También es claro que hemos ganado Georgia. Estamos arriba por 2.5% o 117,000 votos con solamente el 7% nunca van a alcanzarnos. Y claramente hemos ganado Carolina del Norte. Estábamos arriba 77,000 votos y las queda solo el 5% no pueden alcanzarnos. Si ven también en Arizona, tenemos mucha vida ahí en esa carrera y alguien declaró que era una victoria y es una posibilidad. Pero hay muchos votos ahí afuera que podríamos obtener porque ahora estamos entrando a lo que llaman el territorio de Trump. Eran personas que les gusta a Trump y veo eso esta noche. Pensamos que es poco posible que pueda ganar. Poco probable. Y ni siquiera lo necesitamos. No necesitamos eso. Es un estado que si hubiésemos ganado hubiese sido bueno, pero existe una posibilidad, incluso una buena posibilidad. De hecho, desde que vi eso originalmente ha cambiado y las cifras se han reducido bastante a un puñado de votos. Entonces, vamos a mantenernos ahí. Pero principalmente estamos ganando Pensilvania. Y por mucho. Piénsenlo en esto, piénsenlo en esto. Estamos por encima por 690 mil votos. No se puede decir que se ha cerrado. Con 64% del voto va a ser prácticamente imposible que nos alcancen. Y estamos entrando a las áreas de Pensilvania donde les gusta a este presidente. Entonces, posiblemente vamos a expandir esa victoria. Estamos ganando Michigan. Yo veo las cifras y dije, wow. Digo, wow, eso es mucho. Por cerca de 300 mil votos. Y 65% de los votos ya han sido contados. Y estamos ganando Wisconsin. Y no los necesitamos todos. Necesitamos, porque cuando agregamos a Texas, que no había sido agregado, hablé con el gran gobernador de Texas hace poco tiempo. Greg Abbott y dijo, felicitaciones. Me llamó a felicitarme por ganar Texas. Ganamos Texas. Creo que no han acabado con las tabulaciones, pero no hay manera. Y está prácticamente completo. Y me dijo, dime, ¿qué es lo que está pasando? Nunca había visto algo así. Puedo decirte algo. Nadie lo ha visto. Ganamos por 170 mil votos en Michigan. Y entonces cuando tocamos esos tres estados y vemos todo lo demás, tuvimos una gran, gran noche. Simplemente veamos todos estos estados que hemos ganado esta noche y miramos el tipo de márgenes que tenemos. Y de repente, no es como que hayamos ganado por 12 votos. Y de repente, dije, ¿qué le pasa a la elección? Y tenemos todas estas personas y anunciantes diciendo, bueno, porque saben que no podían ganar. Entonces dijeron, vamos a la corte. Y yo dije esto, yo lo predije. Lo dije desde el momento en que dijeron que iban a mandar decenas de miles de votos. Porque o vamos a ganar y si ellos no ganan, entonces nos van a llevar a la corte. Entonces, Florida fue una tremenda victoria. 377 mil votos. Texas, como ya lo dijimos. Ohio. Piensen en esto. Ohio, un gran estado. Yo amo Ohio. Ganamos por 8.1%. Casi 500 mil votos. Carolina del Norte, una gran victoria para Carolina del Norte. Y ganamos ahí. Estamos liderando por 76 mil votos. Y prácticamente no queda nada por contar. Y de repente, todo lo detienen. Esto es un fraude para el pueblo estadounidense. Es una desgracia para el país. Estábamos listos para ganar esta elección. Francamente, ganamos esta elección. Ganamos esta elección. Entonces, nuestro objetivo ahora es asegurar la integridad por el bien de esta nación. Es un gran momento. Este es un gran fraude, un fraude mayor para esta nación. Queremos que se utilice la ley de manera apropiada. Entonces, iremos a la Corte Suprema. Queremos que detengan los votos. No queremos que encuentren más votos a las 4 de la mañana y los agreguen a las listas. Es un momento muy triste. Para mí, este es un momento muy triste. Y vamos a ganar esto. Y en lo que a mí concierne, ya hemos ganado. Entonces, simplemente quiero agradecerles. Y quiero agradecerles por el apoyo. Agradecer a las personas que han trabajado con nosotros. Y, señor vicepresidente, diga unas cuantas palabras, por favor. Quiero también agradecer a más de 60 millones de estadounidenses que ya han votado por cuatro años más de Donald Trump. Los votos siguen siendo contados y vamos a mantenernos vigilantes, como dijo el presidente. El derecho al voto ha sido el centro de nuestra democracia desde la fundación de este país y vamos a proteger la integridad del voto. Y realmente creo con todo mi corazón, con las márgenes extraordinarias que usted ha inspirado, señor presidente, en los estados que acaba de describir y la manera como usted lanzó este movimiento en el país para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Realmente creo, como lo hace usted también, que estamos en el camino a la victoria y haremos a Estados Unidos grande de nuevo, de nuevo. Gracias, señor presidente. Gracias a todos.